¿Qué es el proyecto de acuerdo de tan gran envergadura? Y también de los concejales. Hombre, hemos debatido por más de siete horas en segundo debate un proyecto que va a pasar a la historia, bien sea porque sí o bien sea porque no. En el caso de este concejal, pues voté negativo por varias razones, porque veíamos que este proyecto financieramente no es sostenible en el tiempo. Segundo, porque tiene unos vacíos jurídicos enormes. Tercero, porque pensamos en la inversión social que puede estar afectada a futuro. Pero la Procuraduría en este tema ejerce una función preventiva, tanto en la participación ciudadana, que el ciudadano dentro de los proyectos y decisiones, pues tenga la oportunidad de participar en ella. Yo creo que desde la Procuraduría el mensaje es eso, participación ciudadana. Dentro de los ocho horas que usted me dice que es una larga jornada, todos los ciudadanos tuvieron participación del evento. Esto es un ejercicio democrático. Creo que todo el municipio participa de una u otra manera a través de sus representantes, que son los concejales municipales, que bajo su competencia pues toman las decisiones que dentro de su saber leal y entender, cumpliendo con las normas, pues participan de un ejercicio democrático.